Ante todo, dar las gracias a Tony Silvestre y a mis compañeros que me han invitado para participar en este curso y darle enhorabuena por la asistencia que hemos tenido, no solo presencial sino también online, porque online, recuerdo que hay más de 500 inscritos online. Yo tengo que hablar de las fracturas perimplante y se me han planteado unas cuestiones. Es una cruda realidad en auge, que es una pregunta que tenemos en la charla. Bueno, si nosotros miramos las publicaciones, sí, fíjense, estamos hablando de fracturas periprotésicas de fémur y la busca en PAMED casi 1.500 citas. ¿Fractura perimplante de fémur? Pues más, más citas todavía. Cuando hablamos de interprotésicas, de fracturas interprotésicas, vemos que es muy poco, es mucho menos frecuente, que es tan solo 93 casos. Y si ajustamos un poquito más y buscamos las fracturas interimplante, tan solo tenemos, como ven, 11 publicaciones. Y de todo tenemos clasificaciones ya. No voy a hablar de la clasificación de Vancouver ni la de Roeva para las fracturas periprotésicas. Para las fracturas perimplante también hay clasificaciones. Esta es la de la doctor Videla, que es la más utilizada actualmente. Incluso tenemos también para las fracturas interprotésicas. Las fracturas interprotésicas tenemos la de PIRES, que lo que hace que es evaluar esta habilidad de los implantes, la viabilidad del hueso interprotésico y dónde se localiza la fractura. Y a partir de ahí, en este desarrollo un algoritmo con los posibles tratamientos para este tipo de fracturas. Bueno, pues placa bloqueada, con cerclaje, añadir los vástagos largos en prótesis de revisión, añadir también injerto de banco, injerto óseo y, por supuesto, la parte total de FEMUR para los casos más desesperados. Esa es una de las utilizadas. Esta es la otra, que quizás está más extendida, que es la de Platzer, en la cual clasifica las fracturas interprotésicas según el trazo de fractura, si está en contacto o no con las prótesis y la estabilidad de los implantes. Y luego les adelanto ya una cosa en cuanto al resultado. Fíjese que si llegamos a un algoritmo pautado y correcto, habla de que el 76% de los pacientes consigue una vida, una deambulación previa a la de antes de la fractura. Y creo que es importante diferenciar interprotésica de interimplante. La interimplante, que tiene pocas citaciones, debería incluir también las interprotésicas, porque tenemos clasificaciones de fracturas perimplante, alrededor del implante, tenemos fracturas alrededor de la prótesis y luego también clasificación de fracturas interprotésicas, pero no existe ninguna clasificación específica que nos hable de la existencia concomitante en el mismo miembro de una artroplastia y una osteosíntesis. Y es importante por lo que veremos después. Solo les indico que la incidencia de una fractura peripróteseca cadera pues lo tiene ahí cerca de un 1%, la de rodilla 2% con una alta mortalidad al año, que el 5% de los ingresos son fractores perimplante de fémur, no periprótesecas, perimplante de fémur y luego los interimplante son tan solo en hospitales de referencia 4 o 5 casos anuales. ¿De acuerdo? Son muy bajitos la incidencia. Y este artículo les va a revelar algo que a mí me ha llamado la atención. Este es el registro americano en el cual se ve que en los últimos 10 años no ha aumentado la incidencia de fracturas interprotésicas. Entonces, ¿realmente es un aguje que estamos viendo este tipo de fracturas? Pues quizás en nosotros que todavía estamos implantando menos rodillas que ellos, quizás estamos viendo un aumento, pero en realidad no existe este aumento en sociedades que implantan más prótesis de rodilla. Si miramos cómo está la situación en España, podemos ver, esta es una revisión del hospital de Cabueñes, que tiene un área de 300.000 habitantes, pueden ver que en 8 años tan solo 40 pacientes tenían implantadas en el mismo miembro una presa de cadera y una de rodilla y solo tienen 10 casos de fractura interprotésica. Hospital más grande, porque Cabueñes es pequeñito, está en Asturias, bueno, el San Carlos, el clínico San Carlos, más de 400.000 habitantes de áreas, 6 años, tan solo 68 pacientes tienen prótesis de rodilla y prótesis de cadera ipsilateral. Y fíjense que 6 fracturas solo interimplante, ya no estoy hablando interprotésicas, interimplante. Todas ellas con prótesis de cadera cementadas, perdón, no cementadas, en las no cementadas. ¿Y por qué es importante que tengamos que conocer este tipo de fracturas de preimplante? Bueno, esto es lo que ha ocurrido en el departamento del clínico desde el 2005 a 2023, un aumento de un 60% en la incidencia de fracturas de cadera. Esto, aunado a que sabemos que cuando implantamos una prótesis de rodilla existe un 50% más de incidencia de fracturas de cadera, nos tiene que hacer llegar a ver que tenemos que hablar de fracturas perimplante, no interprotésicas, porque esto es lo que vamos a ver en el futuro. En el futuro, el número de fracturas interproticas no va a aumentar, pero sí aquellas en las cuales vemos un implante a nivel proximal y una prótesis a nivel distal. Y el implante que pongamos a nivel proximal da igual si es clavo corto o largo, porque no hay aumento en ninguno de los dos casos de la incidencia de fracturas. Cerrojas, no es en cerrojas, hay mayor incidencia en los clavos no cerrojados. Y biomecánicamente, tenemos que saber que cuando implantamos dos vástagos, ya sea una prótesis, ya sea un clavo, la energía necesaria para producir una fractura disminuye mucho. Que es, si nosotros le añadimos una placa lateral a este montaje biomecánicamente, lo que se ha visto es que aumenta la resistencia del hueso a la fractura. Y que tenemos que evitar, por supuesto, la implantación de dos vástagos intramedulares. A la izquierda ven de lo que en teoría estamos hablando, la fractura interprotésica. ¿Qué es lo que vemos? La fractura perimplante. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos a la fractura interimplante. ¿Y es un quebradero el tratamiento de este tipo de fracturas? Bueno, pues si ven esta publicación, 26 fracturas, todas placas largas bloqueadas. Todas consolidaron y carga completa a las 13 semanas. Bueno, pues quizás estas series son muy optimistas, son resultados muy buenos. Cuando los componentes no están aflojados, fíjense, otra serie en la cual placa bloqueada lateral largas, todos los pacientes mantienen el mismo tipo de actividad previa. Mucho más frecuente en prótesis de cadera no cementadas. ¿De acuerdo? Incluso se llega a hacer, es también del doctor Videla, un preventivo. Como sé, para evitar este problema que se ha constatado tanto clínica como biomecánicamente de dos vástagos intramedulares, el colocar un clavo intramedular con una placa lateral para prever la fractura realmente disminuye la posibilidad de la fractura interimplante. Clínica y también en estudios biomecánicos. El vástago femoral reduce la resistencia un 30%. Si es retrógrado, si es un retrógrado de fémur todavía más y está estabilizada, repito, mejora con una placa lateral bloqueada. Este caso es nuestro el servicio, fíjense, 86 años, una fractura sutroganteria. ¿De acuerdo? Nosotros colocamos el clavo céfalo medular y luego una placa lateral, ¿de acuerdo? Realizando, los que me conocen ya saben que me gusta, el interlocking, ¿de acuerdo? El conectar un sistema con otro. Otro caso parecido, una fractura más estable, 57 años, mismo procedimiento. Dos vástagos largos y protegemos con una placa percutánea, en este caso son percutáneas de datos, los dos implantes. Y si cualquiera que se fije un poquito y dice, bueno, esta no es bloqueada, porque se bloquea cuando se puede, se bloquea cuando se puede y lo que tenemos que tener claro es que lo mejor, lo que más resistencia da es un tornillo, es un tornillo bloqueado por el centro del diámetro de la diáfisis. Pero si no, es mejor utilizar un tornillo de cortical por el centro de la diáfisis que no, un tornillo bloqueado a nivel periférico. Y, además, hay que intentarle dar más estabilidad. Bueno, yo digo, pon un interlocking en tu vida o el interimplant screw, que lo llamo yo, aquí estoy con mi amigo José Garrido, que junto con el doctor Barrés y el doctor Videla estamos haciendo un estudio de la técnica del interlocking y aquí les pongo un esquema muy breve de cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un clavo, se extrae el tornillo, el tornillo distal, marcamos con una aguja, sobre la aguja colocamos lo que es la plaque que vamos a utilizar, introducimos un tornillo distal, luego otro un poquito más proximal y luego hacemos la técnica, es mucho más sencilla de lo que parece, para conectar los dos implantes, el tornillo interimplante. Eso, cuando el clavo está bien dirigido es fácil, en aquellos casos que está girado, que está rotado, es en los cuales no podemos llegar a hacer coincidir todos esos orificios y no podemos emplear esta técnica. Pero hay más técnicas también. La técnica de pasar el trazo de fractura con un clavo intramedular y, además, reforzarlo con una placa bloqueada. Hay unos autores que le llaman el PrimeFix, pero que sepan que eso es una técnica que ya se utiliza en aquellos casos que tiene riesgo de verdad de tener una fractura perimplante. Ya sabemos cómo tratarlas, ya no tenemos tanto miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar a la hora de tratar este tipo de fracturas? Bueno, este artículo, cuando lo leí, me gustó mucho porque, si tú te lees el resumen, los artículos están muy bien. Hay que leer el artículo entero. Entonces, presentan una serie de fracturas interprotésicas, reducción abierta, un gran abordaje, una placa bloqueada, cortita, pero bloqueada e injertos estructural. Y todos consolidaron. Si te lees el artículo, todos muertos antes del año y medio y solo tres llegan a la misma actividad que la previa. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de sistemas no son los adecuados para tratar este tipo de fracturas. Y luego, este caso me lo pasó un compañero también de la Comunidad Valenciana, otra fractura perimplante, tratado con una placa abierta, un poquito corta, cuatro cerclajes y un tornillo solo. ¿De acuerdo? Bueno, pues la evolución, todos sabemos cómo acaba. No se quería operar, no se quería operar, hasta que decidió operarse y en esta situación a ver qué es el valiente que se mete aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas se deben intentar evitar? Bueno, es un caso, este caso es muy bonito, el que les voy a presentar. Me lo dejó Helio del hospital del PESET, me lo dejó y sobre todo la solución me pareció muy, muy original y muy bonita. Es otra fractura perimplante con un tipo de osteosíntesis muy rígida. Vemos que la placa tiene una buena longitud, que tiene tornillos interfragmentarios y el control radiográfico está muy bien. Seguía el paciente con dolor y se ve que tiene un aseuro. ¿Qué es lo que se haría aquí? ¿Falta rigidez? No, no, sobra rigidez. La solución, fenomenal. Quitar los tornillos que están a nivel del foco, ¿de acuerdo? Y aportar injerto, con un buen resultado. Hay que evitar el paso de tornillos a nivel del foco en este tipo de fracturas, sobre todo si son fracturas, perdón, si son tornillos bloqueados. ¿En qué me fijo yo cuando tengo que tratar este tipo de fracturas? Bueno, me fijo en la longitud del fragmento desde la zona distal del clavo hasta la zona más superior al trazo de fractura, porque en esa zona es donde yo tengo que trabajar para poder introducir tornillos para reducir la fractura, que luego ya si quiero puedo ponerlos bloqueados. Y otra cosa que me fijo siempre a la hora de tratarlo es ver si existe la posibilidad de hacer un interimplant screw o conectar las dos. ¿Qué me llevaría para casa? La paella, el río y, bueno, pero aparte de eso me llevaría que realmente no está aumentando este tipo de fracturas, las interprotesicas, sí las que tienen entre un implante y una prótesis, que es mucho más frecuente cuando son prótesis de cadera no cementadas. Saben que cuando se cogen los registros se nos insiste en utilizar cada vez más prótesis cementadas y este es un argumento más para utilizarlas. Que el tratamiento de este tipo de fracturas, el recomendado, el que se debe hacer es intentar una placa bloqueada larga a poder ser lo menor invasivo posible y con tornillos porque los cerclajes hacen falta seis cerclajes para dar la estabilidad de tan solo un tornillo. Y luego que en aquellos casos en que tengamos dos vástagos femorales, ya sea prótesis, ya sea clavo, lo recomendable es prevenir este tipo de fracturas añadiendo una placa a este tipo de sistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Renovey. ¿Alguna pregunta? Enhorabuena, Pablo, por la charla. Has comentado por un acierto que mejor tornillos que cerclajes, está muy bien. Pero en aquellos sitios donde no puedes pasar un tornillo bicortical, ¿qué es mejor? ¿Tornillo bicortical? ¿Cerclaje? ¿Certlaje de almais metálico? ¿Certlaje con supercable elástico? Lo primero es intentarlo. Si no ves que no... Sí, 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 pero... Los tornillos bicorticales están también puestos un poco... Sí, pero el bicorticales, yo cada vez más, lo intento más, no hace falta que sean bloqueados y muchas veces te sorprende los tornillos corticales que realmente llegas a fijar. Y si puedes con los tornillos corticales, está mucha más fijación que los cerclajes. Las placas muy largas, muy largas y arriba seguramente puede que necesites un cerclaje. Pero si puedes un tornillo, aunque sea de cortical, hay que intentarlo. Y a nivel distal de la fractura, perdón, del clavo, intentar reducir con un tornillo cortical y luego si puedes cambiarlo a uno bloqueado. No sé si has respondido. Bueno, si has respondido, le voy a insistirte en aquellas zonas donde no puedes, lo intentas, tampoco vas a tener mil agujeros alrededor del implante. Cuando ves que no vas a pasar, si te quedas con un tornillo de una sola cortical, que dice que se peta bien poco, ya sea bloqueado o sin bloquear, tampoco en un tornillo de una sola cortical no hay mucha diferencia, o si realmente un cerclaje o una serie de cerclajes bien puestos, pues supondríamos. Con el cerclaje solo yo prefiero subir, por ejemplo, las placas NBC sí que te lo permiten. Subes, son larguísimas, subes arriba y vas cogiendo y tiene que cogerte alguna cortical. Luego si puedes, complementas con cerclaje sí, pero intentar no abordar el foco y placas largas no, larguísimas. Gracias. Pablo, una pregunta. A la vista de la experiencia que tienes tú en el tratamiento de estas fracturas interimplantes, cuando recibes un paciente con una prótesis de rodilla, con vástago o no, y que la recibes porque ha hecho una fractura de cadera persubtrocanteria, ¿te planteas en algún momento de forma profiláctica colocarle una placa pensando en evitar el riesgo de esa fractura interimplante? ¿La placa te refieres a DHS o ponerle una placa además del clavo? ¿Una placa además del clavo? Yo lo hago. Yo lo hago. Los dos casos que he presentado realmente son, reduces, pones un clavo céfalo medular, aprovechas el orificio distal del cerrojo y le pones una placa, y además te irradias un poquito pero ponla bloqueada. ¿Eso significa que cada vez que tienes una fractura, como te he explicado ya ahora, en estos casos, la decisión automáticamente cuando tienes prótesis bajo, fractura arriba, ¿te planteas ponerle la placa? Con vástago largo, la prótesis seguro. Si no, no. Depende de la altura de la prótesis. Depende de la altura de la prótesis. O sea, que quizás la indicación sería una prótesis de rodilla con vástago largo más una fractura de cadera persubtro, le colocas por si acaso de forma profiláctica la placa larga. Hola. Si tienes que, después de una primaria de rodilla, tienes una fractura de fémur proximal, ¿intentas arriba poner el clavo más corto que puedas o intentas buscar el clavo más largo para que te dé un poquito más de estabilidad y luego le pones la placa? Si me entiendes mi pregunta, ¿va a estar el clavo más corto, por ejemplo, que tienes de 170 o te vas a, por ejemplo, uno de sintes más largo que puede llegar a 230? Ahí yo intentaría el más largo. Y si tengo alguna duda lo complemento con una placa. Bueno, yo, si no hay más preguntas, yo creo que esto es un auténtico reto. Creo que para mí, en mis circunstancias, alta complejidad sobre un campo con una fragilidad osteoporótica que creo que dificulta muchísimo la osteosíntesis. Y de verdad que enhorabuena por los casos y la presentación. Gracias.